Bienvenidos carnales, una vez más a este audífono podcast, ya saben que nosotros somos el espacio musical que nadie pidió, wey, muchas gracias a toda la raza que se esté conectando por aquí, les mandamos un saludo, ya sea que nos estén viendo a través de la transmisión de Facebook, en YouTube, que nos escuchen en Spotify, Apple Podcast, todas esas madres, el audífono radio y todo. Les mandamos un saludo, hoy estamos una vez más desde Lozano Studio, nuestra casa, agradecemos a Rayito, Ray Lozano, nuestro productor de audio que está haciendo posible todo este desmadre, hacer posible cada sesión y cada podcast, busquen en las redes Lozano Studio, Lozano con Z, Studio con S, no con E, no, Studio, Studio, así, y pues síganlos para que chequen todo lo que los pueden apoyar, ya sea renta de audio, iluminación, salas de ensayo, grabación y todo ese pedo. ¿Qué más tiene de servicios adicionales? Tiene servicios adicionales, pero tiene que mandar inbox para preguntar por eso sí, porque son oscuros, son medio oscuros. Fotos de patas y cosas así, pero bueno. Mandamos saludos a nuestros patrocinadores, Corleo Records, si están buscando discos, güey, viniles, todo ese desmadre, tírenles ahí un inbox, busquenlos también en sus redes, y también a Musical Montevelo, mandamos un saludo. Que dijimos que está pendiente la visita, pero vamos a estar dándonos la vuelta por ahí, y para toda la raza que esté buscando mejorar su equipo, instrumentos, o algo de ese tipo de asesoría, hay que comprar, pueden darse la vuelta. Hoy tenemos una sesión, tenemos sesión, tenemos banda, tenemos invitados, pero bueno, ¿quieres presentarlos? Claro que sí, hoy vamos a platicar con una banda formada en 2017, de sonido potente y salvaje, tocan metalcore, deadcore, y todo lo que termina en core. Sus integrantes son fans de OV7, Laura Pausini, y la comida gluten free, son cinco carnales unidos por la música con grandes ideales, y sin más, hoy en la sesión de audífono, directamente desde Lozano Estudio, Between Cycles. Cumbia Perros. Ah, bueno. Bienvenidos, hermanos, pues muchas gracias por estar aquí, agradecemos bastante que se hayan echado la vuelta, que nos brinden un poco de su tiempo, y pues esperemos que se la pasen chido también, como nosotros, que la neta disfrutamos bastante hacer este perro. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación, audífono, ya teníamos por ahí tiempo queriendo participar con ustedes, sabemos que es un medio ahí de buen hombre, que está teniendo mucha exponencia dentro de la escena, y pues, que más que para nosotros, que nos inviten a espacios como estos, la verdad, siempre muy agradecidos. Gracias, Karan. Bueno, pues para empezar, lo típico, si se pueden nada más decir sus nombres, güey, que hacen más o menos en la banda, sí, así, güey, tal cual. Échale, como que nada más hay que acercarse al micro, carnal. Mi nombre es Miguel Mora, soy el baterista. Mora tiene tres piernas. Pueden decir funciones adicionales, güey, no nada más de que, puede ser nada más tu instrumento, pero puede ser de que, sí, yo soy el que vomita cuando ya está muy pedo, yo soy el que... El calientamanco oficial. Es el paidrino. Alguien es el paidrino. Roger Novada, mucho gusto, raza, soy el que medio grita ahí, le hace al chistocito en la banda, el frontman. Muchas gracias. A huevo. Luego, guitarrista. Con madre. Héctor, bajista. ¡Ah, guapura! Yo soy Axel Romero, guitarrista de la banda. Es el ingeniero. Muy bien. Pues bueno, ahora sí, empezamos con las preguntas, carnales. La primera pregunta que vamos a hacerles, pues es así, sencillita, ¿no? Sí, o sea, sabemos que Between Cycles hace honor a su nombre, han pasado por varios ciclos, varios integrantes y varios cambios que han sucedido a través de toda la historia de la banda. Con esta alineación o este nuevo ciclo que están cursando, ¿cómo se sienten? ¿Cómo fue que se consolidó esta alineación? Y pues sí, ¿qué esperan? Pues quisimos innovar un poco este año incluyendo material en español, queríamos ver cómo reaccionaba la gente ya sin canciones en inglés. Es la idea también proponer canciones en inglés, pero ahora queríamos meter esa cuchara en español para música en México. Aquí se habla el español y pues queremos promover un poco más del metal en nuestro idioma. Le van a estar mezclando, o sea, inglés, español o así. Así es. Bueno, suena chido, a mí me gustó el rolón, está muy bueno. Ya, ya, ya. Pues sí, hemos tenido ahí historial, hemos pasado por varios integrantes y ahorita pues ya somos una alineación sólida. La verdad, estamos muy cómodos, muy contentos de trabajar con este equipo que tenemos. Y pues nos ha dejado experiencias, tanto buenas como malas. Y obviamente ahorita ya estamos 100% enfocados, dedicados y pues queremos darle lo mejor a nuestro público. Chingón. Estamos enterados o han ahí compartido que están preparando un nuevo EP. ¿Qué nos pueden decir al respecto y si ya hay fecha de salida? El nuevo EP lo queremos estar haciendo a medida de un proceso. No queremos que sea todo de golpe porque eso para nosotros también implica un sacrificio en el hecho de que lanzamos todo el material y luego la raza te escucha una, dos, tres semanas y ya se pasa lo siguiente. Entonces estamos intentando acaparar el mayor tiempo posible. Estamos haciendo una estrategia de lanzamiento que sea una rola, dos rolas, cada dos o tres meses para tener la mayor cantidad de tiempo posible de atención dentro de lo que es la banda. Entonces probablemente este año todavía vamos a estar estrenando tres rolitas nuevas. Ya tenemos Solaris, viene otra en fila que estamos preparando. Tenemos otro que es un remix y tenemos otra extra que está entrando ya a estudios. Con esto vamos a tener cubierto todo lo que viene siendo ya de 2022 hasta fines de año. Y posteriormente entrando a 2023 estaríamos sacando ya las últimas rolas ya para poder tener el disco completado. La intención del disco es que sea, como lo mencionas, un ciclo nuevo, una presentación nueva de lo que es Between Cycles. No separarse completamente del sonido original de nuestro primer EP. Pero sí darle un giro interesante y una propuesta un poco más interesante a la gente. Inclusiones como partes de rapcore, un poquito más de rap. Inclusiones de un poquito más de líneas melódicas, un poquito de cantos. Algunos elementos más tecno. Hacer un poquito más dinámico lo que es Between Cycles y que no se nos encierre siempre como que la banda de tal y tal. Entonces eso confiamos. Nosotros confiamos bastante en que le da bastante vida al proyecto. Que llega más gente y que la gente se siente más en contacto con nosotros porque sabe que, pues a final de cuentas somos personas, ¿verdad? Y que como personas hay veces que queremos escuchar algo. Hay veces que no nos sentimos en el modo y queremos escuchar otra cosa diferente. Entonces, ¿por qué no nosotros darle esa vida, esa esencia de cada uno a nuestro disco? A final de cuentas, si cada uno escucha cierto aspecto en específico, ¿por qué no integrarlo dentro de un nuevo disco? Entonces, eso es lo que estamos tratando de plasmar en el nuevo disco. Y como lo comentamos, con una programación específica. Sí, pues es la nueva modalidad que hemos platicado. Ya no soltar el EP, el disco de potazo. Es como, pues creo que funciona mejor actualmente. Pues es chido que lo hagan así. Ahí les ayudamos con la difusión. Ah, muchas gracias. Gracias, padrino. Oye, cargales, ¿con qué banda les gustaría compartir escenario? Una que no hayan tocado aún, nos gustaría saber. Donde sea. Cada uno, si nos pueden decir, estaría excelente, la verdad. Del universo. ¿Qué te gustaría a ti? Pues compartir bandas. Pues sinceramente, ya hemos compartido escenario. Pero si tocar, por ejemplo, con Obesity, es algo que me da mucha ilusión. Que volvamos a ver. Se va a lograr. Aquí localmente, pues lo que es Neural. También. Neural está chido. A mí, personalmente, me marea mucho tocar con Allison. Allison es de las bandas que primero escuché. Entonces, estaría malo en poder tocar con ellos. Ya tienen ahí historia tocando con Tetes de Here Comes the Kraken. Entonces, ¿por qué no nosotros también no buscar por ahí o algo relacionado? Here Comes the Kraken también sería una banda con la que personalmente me gustaría mucho tocar. En el ámbito internacional, ellos ya tuvieron la oportunidad de tocar con Monuments. A mí me gustaría mucho poder tocar con Monuments. Me gustaría mucho poder tocar también con, por ejemplo, sus Tide Silence. Es una de mis bandas favoritas. También me gustaría bastante poder tocar con ellos. Y probablemente también con Bale of Maya. Me gustaría mucho poder tocar con Bale of Maya. El Adminemo se estremeció, el Adminemo. Yo creo que a mí me gustaría tocar otra vez con Caitlyn. Porque con ellos fue... Si no es que el primero o el segundo evento donde empezó Big Twin Cycles. Y una banda acá más internacional, pues yo creo que Spirit Box. Es de las que más me gustan actualmente. Tengo una exnovia. Tengo una exnovia en el Spirit Box. Tengo una exnovia. Corny, te extraño. Tengo una exnovia. hay bandas la verdad super compas compartir escenario nacionalmente con Laco Romor bueno a todos los que han mencionado tienen históricamente facha de que lo que tocan pues es satánico o es malo lo que hacen entonces como se pudiera revertir ese concepto o realmente si practican ustedes ricos satánicos Chabuco Chabuco no se ha invitado a eventos como le digo que no ah perdón este nada mucha raza por ejemplo mucha raza nos tira bueno por ejemplo con la mercancía que tenemos de la cabra de la cabeza de la cabra mucha raza nos pregunta que ese pedo es satánico y que no se que pero pues no verdad o sea ya te pones a ver un poquito más es una mera representación solamente es una imagen es por la comida típica es la comida típica de Monterrey pero si en sí las letras están enfocadas completamente sí las letras son completamente diferentes este por ejemplo Solaris es una letra que pensé más en cuestiones sociales antes que en adorar al chamuco entonces ya huevo después no te da dinero no adorar al chamuco bueno si te deja pero nosotros no este entonces no no esa onda es satánico la mera neta nadie te la compra ya ya es algo viejo nadie te la compra de que el satánico eso déjalo en los noventas este dos mil todavía pero ahorita ya nadie te la compra este ya quedó como mero mame dentro de la escena entonces este no así de que esos datos son satánicos es algo más estético que otra cosa se volvió algo más sí a huevo realmente algo de la escena a huevo oye carnal con tu integración a pues a la alineación de Between Cycles notamos por lo menos en el último sencillo unos tintes de lo que mencionabas ahorita algo de rap algo de de algo más rapeado cómo fue integrar eso al al sonido que ya existía antes qué tan qué tanto se vieron involucrados todos en la decisión de que bueno si se vale esto o esto no o ya no te pases más para acá o cómo ha sido esa decisión es que mira este mierda no me deja poner cosas de rap este este maldito lo odio güey no no este no no dale no lo que pasa es que Héctor Héctor y yo somos somos conocidos este allá en Saltillo tenemos bastantes conocidos les mandamos un saludo a toda la racita de allá a los Codo Macizo a los Cuyi Crew a toda la racita de allá este y pues mucha de esa raza es raza que está dentro de la onda rap ¿verdad? ya ves ya ves crecí crecí mucho tiempo este dentro de esta escena de hip hop escuchando este no sé por ejemplo el más comercial cancerbero y después de ahí claro te migras a Sharif y después no sé a quien te guste ahorita no recuerdo los nombres o sea hay andados en el de Sharif entonces son personas que hasta cierto punto marcaron mi influencia musical y pues la verdad me gusta hay algunas líneas que 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 me gustan este por ejemplo Shota me agrada bastante Shota si este también este español se me fue el nombre pero bueno no me hubieron españoles entonces mucha influencia de rap español si exacto cuando yo llego a Between Cycles en realidad no era tanto esa idea no era tirar rap 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 sino la intenté vender más como una idea de new metal este sé que a Chelo le gusta mucho el new metal entonces le dijo oye porque no hacemos algo estilo pues lo que hace Cody Taylor un poquito de rap core porque no hacemos lo que hace Lynn Beast porque no hacemos lo que hace Stardy Gex este donde algunas partes no es todo siempre golpeado de verdad sino que le ponen un poquito más de groove y rapean o sea le da para mí personalmente siento que le da un sonido interesante a la rola y pues si fue bien aceptado también hay ideas que yo también comparto plenamente y que me dicen no eso no no va dentro de no va dentro del proyecto pero pues es como todo verdad es negociar negociar en la banda este es muy importante es todo un proceso poder componer una rola dar la actividad una rola componer una idea porque todos tenemos ideas diferentes y entre entre todos tenemos que estar negociando el sonido sin duda entonces por ejemplo a mí me gusta mucho rap pero también me gusta mucho la onda emo entonces a mí me gustaría a mí me gustan mucho las voces limpias y me gustaría meter más voces limpias pero pues también eso sale a veces demasiado del concepto de between cycles entonces es como que oye tienes que aprender a mediar hasta dónde deben de ir las cosas si si no y se escucha o sea se escucha equilibrado se escucha bien logrado hemos dicho aquí que hay bandas que han intentado meter algo así de como que de otros géneros o algo de hip hop porque pues como que para subirse al mame y se escucha mal o sea se escucha forzado y en el de ustedes en el caso de ustedes se escucha bien logrado si se siente una buena intención y escucha chido de hecho hoy van a decirnos que tienen una colaboración con MCAS y finicio y finicio con nariz bola mame local perdón para la gente que no es de Monterrey antes de la siguiente pregunta quiero mandarle saludos a los que están ahí comentando que es Nelly una ella es de ¿de dónde? ¿de Tabasco? ¿de Yucatán? es lo mismo es lo mismo saludos a Nelly saludos a Luz saludos a Frida y Sela y se vienen cositas Jess Velas guiño un ojo si pueden leer mis comentarios bueno no sé este Frida y Sela que qué guapo los Viting Cycle saludos de Abraham Carlock para ustedes y no sé quién está dándole muchos me encanta pero hay lluvia de me encanta muchas gracias compártanlo JTS no son malos bueno nosotros no somos una banda y a cada rato nos peleamos a cada rato me quieren correr de la página y necesitamos preguntarles cómo le hacen ustedes como banda para evitar conflictos para tolerarse para para la película la furga a la verdad si es complicado si es un poquito complicado la verdad aquí los que tenemos el temperamento un poquito más elevado el nómada y yo casi siempre hay rosas ahí pero pues al final te metemos besándonos y no hay falla con los ojos abiertos cerrados ya si se puso más denso ya no cierra tú tú cuéntales tú eres el que vive todo bien cerca el que nos observa desde la actualidad nos hacen memes porque estamos discutiendo y nos graban ese güey tú te ves la cara así como que tú haces ahí la de pacifista siempre he tratado de mediar en esa posición pero me han forzado a a ser duro porque por ejemplo el último video ahí me pusieron como papel de jefe acá pues mamón y es como que no queda con mi personalidad y yo me van a obligar a gritar y pues sí digo tenemos diferentes temperamentos pero pues sí hemos sido muy comprometidos en cuanto al fe a la onda pues sí a mí hay muchos problemas pero siempre hay mucha comunicación y hay mucha confianza para esto actualmente yo creo que eso es lo que nos ha funcionado actualmente tenemos un problema más que nada todos vamos sobre la misma meta y es un proyecto obviamente tenemos roces si se llegan a lamentar la madre ya te están poniendo el dedo dicen las las chicas de staff les van a pagar con caguamas oiga una de las preguntas que hacemos más seguidamente a las bandas cuando vienen aquí han tenido alguna historia de caimaneo o que nos puedan contar o cómo evitar a decir las nuevas bandas que vienen evitar ser caimaneado la verdad tienes que caer en eso carnal te forjan los chingadasos te forjan la verdad hemos tenido varias historias ahí muy pesadas aviéntate una eso está chido eso está chido no, no, no no, no vamos a omitir no, hombre nada más tuvimos una fechita tuvimos una fechita allá por el sur del país y pues para ser breves terminamos en la calle lloviendo con todos los instrumentos y sin dinero exactamente y nos estaban buscando gente mala y tocamos y cuando tocamos empezaba un pleito y tocamos dos minutos de una canción y ya viajamos y todo pagamos vuelos nosotros y todo y cero y son cosas que te forjan la verdad eso lo voy a motear porque es gente mala si no nada pero no dijeron que es ciudad nada más dijeron para el sur puede ser al sur de al sur puede ser al sur de Monterrey ya lo estás cagando ya lo estás cagando y pues si la verdad tengo compas que también van empezando y nosotros en la misma pregunta otro tip pero pues no experimentes en cabeza ajena tú crees que es inevitable el caimaneo alguna vez como si quieres aprender a andar en patineta crees que es inevitable caerte ah si eso si a huevo tienes que darte en la madre de que de que te va a tocar te va a tocar o sea desgraciadamente 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 aquí en México pasa mucho entonces este la mejor la mejor el mejor recomendación es pues que siempre sea todo lo más claro o sea sobre escanal jalamos si quieres que vendemos boletos vendemos boletos pero que valga la pena si quieres que paguemos por tocar pues dime con quien voy a tocar verdad o dime como va a estar pero que quede al puro pedo y firmame un papel o sea o sea que sea claro y aun así aun así te aseguro que hay raza que te la aplica también pues saber con quien vas a viajar si vas a viajar con otra banda pues como son ellos pues que estés con confianza que ya los conozcas que haya cierta comunicación y te siento seguro que pues vas a pasar unos días con esas personas y pues que pues que todas las cosas salgan bien profesionalismo es lo que uno busca como banda no ser profesional que le paguen lo que vale hubo alguna que se haya acercado con ustedes para decirles oye váyanse por este lado o eviten esto o algo la verdad hemos tenido muchos compas nos han arropado muy bien pues los Neural Riot que antes Infernal también nos han arropado Simandia y si ahí pues de repente platicando uno que otro comentario pues si estamos más chavos y ya que no pues así no así si o van bien o la están cagando pues todo es retro para nosotros y la verdad siempre hacemos juntas y aterrizamos las ideas y nos está funcionando eso es lo chido la verdad apoyo más que nada choc 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 si quieres dale con esto aquí nos lo vamos rolando bueno carnales pues aquí ya saben aquí en tierras regias se acostumbra acá a carnitasada wey estar escuchando unas rolas y la madre y es un tema que ya hemos tocado antes hace unas semanas de hecho en el cual nosotros pensamos que casi siempre dicen de que los rockeros wey o los metaleros o si discriminan los demás géneros no de que no 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 el reggaetón o así va es un tema que normalmente se dice pero yo llegué al punto en el cual dije wey también a mí por ejemplo a mí me tocó en alguna ocasión que si yo ponía una rola me dice que quita esa pendejada quita esa chingadera no sé qué o sea como que también hay un rechazo parecido a la inversa más no se no se dice normalmente a ustedes les ha tocado así de que no sé en el núcleo familiar o con amigos que les digan porque escuchas eso quítalo estamos pisteando aquí wey no mames no pues bueno en sí a mí mis papás y todo nunca me me han dicho nada desde que estoy así de que morrido de que por la música que escucho y así o sea no pero a lo mejor de que a lo mejor amigos o así si es de que y lo típico no de que y eso que dice o si le entiende ni se puede bailar pero pues no hasta eso no nunca y aparte pues tampoco nunca me encasillo escuchar lo mismo en de que metal o así en mi casa o en fiesta o sea pues yo de todo con que con que me prenda ya con que me divierta y todo por ejemplo ahí en Saltillo pues a veces de que tocamos y todo y en el aftercillo es nada más de que los temerarios este chale ahí con el Alex un saludo a Alejandro y pues sabes todo ya nada que ver con lo que hacemos o así es ya otra mente muy diferente ya cuando estamos cotorreando o así no nada más así encastillados de que ah pon esta role y toda la noche en metal no que hueva también si es cansado hay que cambiarle creo que empieza audífono Chapoy con la siguiente pregunta creo a ver vamos a empezar un personaje Mr. Wonkerish comentó en su video de Solaris el guitarrista quería conmigo pero ne a quien se refería Axel o Marcelo le mandó un besote ese guapo ya salió entonces ya lo sacan que puedo hacer no si super compa es Osuna guitarrista excelente la verdad muy virtuoso es increíble y pues tengo una relación muy muy chida con él raguetón también pero pues ¿ustedes juegan fútbol? sí ¿todos? no no todos yo soy el poste dice perfecto es lo que estamos buscando defensa pateador leñador le dice sobatovillos lamentablemente tengo la mala fama yo te vengo manejando el FIFA en el Xbox preguntamos porque como ya viene el mundial nosotros como página y a la vez este pues sí gente sin que hacer deportistas y gente sin que hacer queremos hacer unos partidos de fútbol no mundial unos partidos de fútbol nada más este de audífono de las bandas de VTN Cycles vámonos contrabandas se arma encantado sí 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 ustedes pongan fecha y nosotros jalamos pues ya el IUD es el que va a sufrir porque ya dijo acá que lo va a leñar el IUD es delantero tú eres delantero bueno porque la apuesta va a ser un cartón de caguamas bueno se arma bueno caguamas me lo incentivas más para que le echen ganas para que le echen ganas sí ya weón no se valen cacherules carnal bueno ya está ya quedó ya se amarró carnal bueno qué sorpresa nos tienen preparada para hoy carnal les estuvieron ahí publicando en redes y se puede decir ya o nos esperamos yo digo que se esperan a escucharla a ver cómo les cae ya está quiero ver sus caras para que se queden hasta el final bueno que se queden después de la entrevista para que vean cómo toca VTN Cycles y ahí van a ver la sorpresa antes de que te vayas al otro de hecho a la yugular gracias a Caro de Selican que anda ahí comentando que ella fue la que nos dijo de que estaba fallando el micro hubo un reclamo dice no me saludaron Octavio Aguirre es el guardaespaldas el alma siempre saludos carnal saludos parte de la banda también saludos hasta donde quiera que estés ponemos otra cosa y ya que está aquí cerquita que se les veía algo dijo no sé no sé si lo quiera decir él este y ahí es Velas que sigue ahí poniendo cosas ya sabes él anda él anda en otra dimensión no ha puesto en qué país anda no nos ha pasado su ubicación pero ahí sigue muchas gracias gracias por estar ahí ah bueno vamos a empezar con unas preguntas personales algunas para cada uno entonces empezamos con Axel carnal si la reencarnación es o fuese posible en que te gustaría reencarnar no puedes reencarnar en ti mismo carnal en un árbol serías un árbol sería un árbol de qué un pino un pino un pino gigante porque en navidad ten pin ching pino mamalón y bueno sabemos que eres fan del básquetbol querías decir algo que puede ser un pino de aquí de Chipinque o un pino austria un bosque en canadá en gruenlandia moruega gruenlandia de pura pinche que más huele y bueno sabemos que eres fan del básquetbol entonces viste las dance la serie de michael jackson no la viste bueno está recomendada carnal y jugador favorito actual anotada pues no eres fan del básquetbol no yo no soy fan a lo mejor me equivoqué de persona en la investigación carnal va carnal este es para Marcelo si fueras un superhéroe cuál sería tu nombre de superhéroe carnal pues no sé un nombre como tal pero si tuviera un poder yo creo que sería como tipo el jumper de hayden christian en la película que se puede transportar a cualquier lado que quisiera eso está chido está con mal está con mal creo que yo también escogería este poder pero eso no te pregunto eso no fue el transporter está bien bueno no sé si este existe algún contexto para la siguiente frase y lo voy a la voy a leer esos que odian a bandas como Nickelback Nickelback Mago de Oz Coldplay o Metallica pienso están frustrados por no tener el mismo público tan grande eso es un estado que puse hace mucho ¿no? estaban esmalqueando pero pues sí pues básicamente si son tan odiadas pues porque llenan estadios entonces yo creo que es cuestión de gustos y segmentos de la gente que escuchen muy bien muchas gracias por la chingada chingada Nickelback no bueno Miguel Miguel ya no tocan en el canal ¿qué baterista te gusta por su buen gusto en arreglos rítmicos? pues Chris Turner de y también Josh Manuel Amalón y cuántas veces te has salido de tiempo tocando con los Beatles Cycles no si no si estuvo bien difícil porque yo jamás debo admitir o sea no tenía muy apegado el metrónomo fue como que ok es de cero vamos a darle y al principio fue como que muchos errores pero bueno me he acostumbrado a tener el oído pues pues si si ha habido ciertos errores de repente pero pues el lateral baterista es déjame me meto de nuevo vamos Amalón les mando saludos el Willis el de la fortaleza que vuelva Adela peticiones y madres van para Roger ahora si carnal es el que falla pues con la ahora con la pandemia como te sentiste siendo Roger sedentario Roger sedentario antes de eso la pregunta de basquetbol creo que era un poquito más para mi a mi me gusta mucho el basquet siempre los invito a jugar uno de mis equipos favoritos es este los Bulls Chicago Bulls extraño mucho la época de los 2000 que ganaron su último campeonato este ya nada más de repente vi los años pasando y te fuiste quedando atrás compadre este y pues obviamente Jordan es mi máximo mi máximo este sueño hay nada más para compensar la mamá no la producción la cagó seguramente este es que fíjate el nombre de Noma no yo no me lo puse salió tal cual y la historia es que realmente yo nací aquí en San Nicolás entonces este cuando yo estaba aquí en San Nicolás papá estaba trabajando en Ciudad de México ok por la distancia que había entre Ciudad de México y San Nicolás este nos fuimos para Parras y luego de Parras nos fuimos a Saltillo y luego de Saltillo regresamos aquí a Monterrey y luego yo en Monterrey estuve yendo a Ciudad de México y luego estuve en Reynosa entonces estuve así en varios lugarcillos entonces de ahí por entre el mame salió de que ah el nómada entonces en mochilas entonces pues dije ah pues escucha chido ¿verdad? entonces pues se quedó se quedó tal cual Roger Nómada y con la pandemia la verdad este año fue muy mal carnal pobre carnal tuve que tomar terapia este no si me fue muy horrible porque también durante terapia durante durante la pandemia durante la pandemia este pues en mi trabajo como estaba de home office no había ninguna limitante seguía trabajando no había limitante y había días que estaba trabajando a las 3, 4 de la mañana güey neta güey era viernes y era unas 3, 4 de la mañana del sábado y yo estaba jalando pero por qué güey o sea no acababas pero antes de eso no antes de eso era un poquito más ordenado después se hizo un descontrol horrible ahí con con los tiempos del jale yo tampoco no puse un límite hasta el último ya en en las últimas fechas de ese trabajo fue cuando dije sabes que ya güey o sea me estoy comprometiendo demasiado mentalmente de por sí no ya no 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 los mandaste a la mierda malditos explotadores no 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 chingas tu madre no qué ideas que te dan güey oh sí güey no este hubo hubo muchos temas de estos en los que la verdad yo tampoco no no hice nada por poner un alto y ese sedentarismo ese sedentarismo la verdad sí me costó bastante tanto físicamente como mentalmente sí sí me costó bastante haber iniciado en la banda la verdad para mí fue un alivio por completo entonces sí sí estuvo pesado la verdad si estuvo pesado para mí pues qué bueno que ya estás saliendo de este pedo sí fue cabrón para todos esta pregunta es un poco más tranquila güey te voy a hacer una pregunta clásica de las que hacemos aquí es un clásico constante en nuestras entrevistas cincho y este va si un extraterrestre te visitara en son de paz qué le presumirías del planeta tierra qué le presumiría del planeta tierra la comida y la comida mexicana en específico qué es lo que le darías a probar así que ten unas quesadillas no esto es como guitlacoche te van a encantar una quesadilla de champiñones guitlacoche mamalón sí se antoja sí se antoja trae un vergo de hambre bueno Héctor qué es lo que más te gusta de tocar en Between Cycles pues de que pues ya fue algo muy diferente para mí o sea yo entré en diciembre vaya este hicí un chingo de cosas que yo nacía antes o sea igual de que metrónomo yo nunca había usado en metrónomo ni nada y secuencias y todo entonces pues sí ha sido como que todo un como para mí crecimiento personal tanto como músico como también pues le he aprendido cosas buenas a ellos por ejemplo yo soy alguien muy indisciplinado e irresponsable y pues yo sé que ellos tienen otro modo entonces pues he cambiado hábitos malos en mí que tal no digo de que ya todos pero pues ahí poquito a poco voy pues voy haciendo porque pues por ejemplo lo más típico es que siempre tengo la costumbre de avisar a la mera hora las cosas de que ya se había hecho todo el plan y el día de que ébatos no voy a ir y es como de que chica tu madre no lo dicen así verdad pero yo sé que lo piensan pero sí pero pues es bonito todo eso y pues toda esta experiencia que estoy haciendo pues nunca había hecho un video musical ni nada a mí por eso no me gusta que me estén así de aquí grabando y todo entonces pues han sido muchas cosas buenas ok vámalo acá vámalo y pues bueno ya carnal con esta terminamos ¿podrías darnos tu opinión de la siguiente frase? el rap mexicano está tan culero que Snoop Dogg prefirió hacer un fit con la banda MS no creo que esté culero yo posteo muchas mamadas no son serias no pues la neta si hay una si hay cosas culeras obviamente como en todo pero yo creo que no todo está tan malo bueno al menos los que a mí me gustan yo siento que no es tan mal por ejemplo ¿quién te gusta? ¿cómo? por ejemplo ¿quién te gusta del rap mexicano? que bueno ahorita ya hacen más trap pero antes era de que Fosa Común que son de Guadalajara creo era el costra y el rey asco y pues tenían buenas letras o sea no nomás hablan de que fumumote en mi cuarto no o sea era como que un rollo más tenían otra lírica muy buena y todo entonces inhalo cocaína son de los que más escucho por ejemplo en su tiempo pues rango bajo bueno cuando bueno si hablan mucha mamá pero pues acá bien tumbadote ¿no? sí acá bien under ground y así chingón chingón carmen no pues terminamos con las con las preguntas de la entrevista ahora sí vamos a pasar a las rolas pero antes si pueden decir sus redes donde los puede seguir la raza si tienen algo que anunciar alguna fecha algún lanzamiento lo que tengan ya van a ser morrido pues estamos en lo que es facebook instagram twitter tiktok youtube como como arroba between cycles así con minúsculas pegado y pues próximas presentaciones yo creo que sería hasta noviembre más o menos porque estamos enfocados ahorita en trabajar lo que es el nuevo material y pues no queremos desviarnos de que por eventos o cosas así si podemos avanzarle más a lo que es el material y el partido contra audífono y el partido contra audífono lo vamos a subir a youtube ya sé ah huevo la futura lesión de el youtube a manos va a quedar documentada va a quedar documentado como se trunca una juventud una juventud tú qué tú no vas a jugar con nosotros mucho borracho bueno ya vamos a ver si a ver si carnales se gustan acomodarse ya pueden empezar a tocar no voy a ir lo que pasa no voy a ir a ver si no voy a ir a la no voy a ir